Asraf Ben-O, en plena prueba de Supervivientes 2023, ha cometido un fallo relacionado directamente con su suegra Isabel Pantoja y tras darse cuenta se ha sentido muy apurado. Los concursantes de Supervivientes 2023, se han enfrentado a una prueba que ya es todo un clásico. Uno de los participantes tiene que cantarle a otro una canción con la cabeza bajo el agua para que intente averiguar de qué tema se trata. En la gala de este martes, algunos de los participantes han conseguido acertar pero otros, por mucho que lo han intentado, no lo han logrado. El error más destacado ha sido el de Asraf Ben-O, 27 años, y ha tenido que ver ni más ni menos que con su suegra Isabel Pantoja, 66 años. A Asraf Ben-O le ha tocado formar pareja con Arelis, la madre de Yulen Pereira, que de alguna forma también está relacionada con Isabel Pantoja con eso de haber sido suegra de Anabel. En este caso, ha sido Arelis la que ha metido la cabeza en el agua para cantar Es Me Enamora el alma, una de las canciones más conocidas de Isabel Pantoja. Por más que Arelis lo ha intentado y aunque desde el plató y desde la playa la presentadora Laura Madrueño le han dado alguna pista a Asraf, él no ha logrado adivinar la canción. En un momento dado y tras las pistas, el novio de Isabel Pantoja ha dicho el nombre de algún tema de su suegra pero no ha dicho el que tenía que adivinar. Tras cometer este fallo, Asraf Ben-O ha pedido perdón a su novia. Después de no adivinar la canción de Isabel Pantoja, el concursante de Supervivientes 2023, se ha dirigido a Isa al decir, me va a matar. Perdona, Isa. Quien también ha comentado este error ha sido Arelis Rodríguez. La madre de Julen Pereira ha dicho qué haría ella si fuera Isabel Pantoja después de ver este momento. Después de esto, si yo fuese Isabel Pantoja no lo dejaría entrar, ha dicho a modo de broma después de uno de los momentos más comentados de la noche. Gracias por ver el video.